Yo conmigo al amor que perdí Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy feliz Me decías que me amabas Pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha acasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lo sé Aunque tú nunca me amó, no vayas a su plato Tus labios me reciben, me amó Y tus ojos me rechazan Por eso es que no, 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 no te creo Yo quiero ver, no te quiero ver No, 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 no te quiero ver No, 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 no Gracias por ver el video